¡Un, dos, tres, va! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva temporada de One Time Night. Gracias, muchas gracias. Así empezamos el 2017 con todo. Un año caluroso y debo confesar que una parte de mí todavía está de vacaciones, una parte de mí todavía está en la playa, pero hay otra parte de mí que ha venido con todo y justamente esa parte de mí está feliz de recibir hoy a nuestra primera invitada, ¡Dina Paukar! ¡Un aplauso para ella, por favor! ¡Dina! ¡Dina! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. ¡Ay, Jalo! ¿Cómo estás? ¡Ay, madrina! ¡Madrina! Gracias. Gracias por estar aquí. Te iba a traer tu licor, esta que dice de cuerpo a cuerpo, sin parar, imagínate. Imagínate. Pero te debo, por favor. Te tengo que traer ese licorcito, no te imaginas. De todas maneras. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal las vacaciones? Bien, contento. Como dicen, una parte de mí está en la playa, otra parte de mí está con ganas de empezar el programa. Y justamente por eso me acabo de dar cuenta. ¿Cómo es esto? Señores, miren, tú nos quieres estafar. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Perdón, Dina, es que hace mucho calor. Yo sé que, mira, imagínate, yo soporto toda esta pollera. Anda, ponerte los pantalones, Jalín, por favor. De una vez. Ahorita. Ahorita. ¿Cómo me vas a entrevistar así, por favor? Me pongo el pantalón y empezamos el programa. Dina Paucar con nosotros. Regresamos ahorita aquí en One Time Night. Ya venimos.